En nombre de este amor que yo siento Por ti voy a luchar hasta el final Con verte feliz y a mi lado siempre caminar Ya no estés triste y sonríe por favor Perdona si me equivoqué Fue solo un error En que con tu ayuda nunca más caeré Vendame tu mano, déjame abrazarte Te quiero Que sientas lo que eres para mí En un beso sincero Mañana Cuando el sol esté despierto Podremos Cantarle al nuevo día que nuestro amor Lo ha muerto Ya no estés triste amor Música Música Ven Mañana Cuando el sol esté despierto Podremos Cantarle al nuevo día que nuestro amor No ha muerto Música 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 Música